Buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu vivo y 52 una de las maneras es de pulsar al mismo tiempo en el botón de bajar el volumen y el botón de inicio con esto se nos hace una captura de pantalla pero podemos también poner los tres dedos en la pantalla y deslizar hacia abajo y con esto también tenemos una captura cuando hacemos esa captura podemos aquí pulsar en ella y con esto podemos pulsar en una de las esquinas para recortarla podemos aquí también pulsar para compartirla cuando pulsamos en editarla aquí tenemos más opciones podemos dibujar sobre ella podemos añadir texto recortarla también añadir adhesivos etcétera y luego cuando terminamos con esto podemos pulsar en guardar y ahora la podemos encontrar en las fotos y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal